Las últimas declaraciones de la organizadora del Miss Perú, Jessica Lewis-Newton, han causado revuelo en todo el Perú. Todos se le han venido encima, pero hoy estamos aquí para ver lo que realmente sucedió. Pero a la franca, estos días es bien doble cara. Además, ¿qué? ¿Qué se hacía la de muy, muy ahí? ¿Qué se ha sentado ahí? Mejor veamos. Es el mismo a la firma, que fuera, nada más hizo, te va a ser. Jessica, tú solo acaso lo que yo te digo, nada más. No te olvides, Jessica, de que más sabe de televisión, aquí soy yo. Gente linda, maravillosa. Por favor, Andrés, mira qué elegante he venido, muy hermoso. Y mis dientes hermosos, de mayólica de baño antiguo. Pero Andrés, por llevarme tus consejos, aparecí en ese programa y ahora todas esas pesuñentas de las mises se me han venido encima. Pero por favor, Jess, no puedes hablar así de esas pesuñentas. Imagínate, si te escucho a la princesa, sería peor. Tienes que decir que son, que son tus hijas. Eso, que las trajiste al mundo con honor. Son tus hijas. Pero las detesto, las odio. Ellas jamás serán una mince, una lady, una reina como fui yo. Con clave, con glamour, con charm, una diva de la belleza. Pero por favor, Jessy, ¿estás hablando de un siglo pasado? Con tus viajes a los distintos países, los estés enterogáticos, por favor. Y en vez de carro, te regalaban un tiranosaurio, por favor. ¿Qué estás diciendo, Andrés? ¿Que estoy vieja? ¡Habla! ¿Eso estás diciendo? Por favor, Jessy, yo soy tu manager. Y a mí no me vas a engañar. Así que, además, tu destino es hacerme caso. Porque sin mí, tú no eres nadie, Jessica. Recuerda quién es el que maneja el Perú. Soy yo. Todo lo convierto en oro. Todo en oro. Realmente la prensa tendrás que disimular muy bien. Y no te rías tanto, porque se te puede descansar la cirugía. Y todos se darían cuenta. ¿Qué, qué? Mira, mira para allá. Mira cómo está pasando. ¡Ay, perdón! Yo me estoy saliendo los hilos, por favor. ¿Cómo estarás de chalada, hija? Que guiñas el ojo izquierdo y se te recoge la rodilla derecha. Por favor. No, te pregunto por favor. Y es clara, por favor. Peronistas, periodistas, creo que así los llaman, ¿no? Bueno, reporteros de Pulimetro. Solo tienen cinco minutos para hablar con la reina. Con la máxima representante del Miss Perú en el mundo. Ella es Jessica G. Newton. Gente linda. ¡Hablirla lo que quieren! Esta gente me tiene harta. Me intoxica, papá, así de asentamiento humano. ¡Ay! Jess, por favor. Se más amable. Discúlpenla. Está un poquitín nerviosa. Usted sabe todo lo que ha pasado. Control de Jessica. Te querís y te querís. Y a ver, ¿tú me vas a decir que Marina Mora se tragó un pavo y lo dejó debajo de su cama? ¡Qué fea nota! Dime, ¿cómo eso se llama proteger la imagen de una Miss? No te pases, pues tía, qué fea nota contigo, ¿eh? Bueno, la verdad fueron dos pavos. Son cositas que Jessica contó, pero sin ninguna mala intención. Siempre esas anécdotas de concurso, anécdotas nada más. Perdón, la pregunta fue para la dueña del circo, no para los payasos. Andrés reacciona, vuelve, vuelve, vuelve. Cárgame. Ayúdalo, ayúdalo. Él hizo payaso. Él hizo payaso. ¿Qué es la cabellita? Sí, es cierto. Ella tragaba y tragaba. Tuve que ponerle dos chaperonas durante un año para que no siga tragando. No, un chamán le hizo un amarre. Ahí está, le hizo un amarre. Pero de boca. Ay, ¿cómo estará de gorda que cuando pisa a alguien no dice lo siento, sino dice que en paz te escapa? Yes, disimula, te estás hundiendo. Perdón, quería decir que ella tenía mucho apetito. Sí, y yo siempre la consideraba como mi hija. Eso. Era mi hija, yo la engreía, la protegía, hasta sentía que salió parido. Ay, pero si ella es Marina Morsa. Yo pensé que era Mona Lisa gorda. No, no. ¿Qué tiene que decir? Mentira. Ay, no. Mentira, esta mujer es una mentirosa. Sí, sí. Sí, 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 me tenían de hambre. Ay, no. Y este esqueleto me lo pusieron por gusto. Maldita. ¿Qué haces aquí, ah? Lárgate, Marina Morsa. Yes, acuérdate de la prensa. Marina, mi bebé, por favor. Sienta, sienta, sienta. Buen. Marina, qué rico vertencia. Eso. Salta bebé, salta bebé. Salta bebé, salta bebé. Por favor, ma. Marina, te amo mucho. Ay, pero cómo te has bajado de peso. Cuidado con la anorexia. Salta, salta bebé, salta bebé. Salta bebé. ¡Sipótica! Porque eso lo queda en simpótica. Pero ahora sí. Ahora voy a hablar todito, todito. Hoy lo cuento todo. Lo va a contar tú, lo va a contar. Lárgate, ingrata. Fuera gorda. No estoy gorda. Retengo líquido. ¡Vete, ratoplasa! Bueno, 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 yes, yes, yes. Hay una respuesta acá conmocionada a todo el Perú. Se hubo dejado en shock a todos. ¿Usted ha dicho que en su círculo social no aceptan al romboncito de la cumbia? ¡Enamorado de su hija! Habla. ¿Usted es el cantor de la salvación? Díganos. ¡No, Dios! ¡Lo detesto! No sé qué hace mi hijita con ese romboncito. Cuando pudo verte enamorado de una trufa y no de un ole ole de veinte. ¿Qué es? Las periores se te están grabando. Lo amo. Sí, lo amo de verdad. ¡Ay, es un romboncito! Bueno, mis amigas, cada vez que lo ven, se intoxican. Y me preguntan si es verdad o es una broma. Es más, yo ya quiero que se caigan. Para que me hagan abuelo. Quiero ser la abuela más joven y bella del Perú. ¡Qué bello! ¡No te creas tan importante! ¡No te creas o la cueca de amor! ¡No te creas! El romboncito de la cumbia. ¡Bienvenido! ¡Gracias, señorita! Y te decía, yo sabía que usted sí me quería. ¿Qué importa lo que digan esas viejas de mentes de sus amigas? ¿Qué importa esas viejas recauchadas hasta el foto? ¡No te creas o la cueca de mentes 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 de mentes? ¡Una pierna de chancho para comerla aquí! ¡Miren, miren! ¡No lo provoca! ¡Miren, miren, miren! ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo voy a tragar eso? ¡Tarado! ¡Ay, no, mi bebé! ¡Es que ya quieta, romboncito! ¡Pero solamente es una mordida! ¡Pues eres con su respectiva chupada de hueso! ¡Ay, romboncito de la cumbia! ¡David, no te conozco! ¡Vete a la caja! ¡Sabe que yo te estoy viendo, chancho! ¡Ya, ya, ya! ¡Está bien, mira! Pero no se demore para llegar a la casa para que me haga unos masajes en las patas que me duelen. ¡Hoy he tenido como cinco conciertos tan bravos! ¡Mejor lárgate con mi pierna de chancho! ¡Chao, romboncito! ¡Nos vemos más tarde! ¡Cómo lo detesto! ¡Ojalá se quedara mudo! ¡Por favor! Jessy, Jessy, Melissa ha dicho que usted se ha ido a este programa porque necesitaba la plata. ¡Ay, no, ay, no! A ver, a ver. ¿Quién es? ¿Quién es esa? ¿Quién es Melissa? ¡Ay, no la conozco! ¿La conozco? ¡Ah, ya sé! Quizás sea una que salió como Conejita Calata. ¡Y Jessy, la prensa, los periodistas! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Es perfecta la Meli! Pero así son las cosas. ¡Chao, claro! El Miss Universo no lo permitió. ¡Qué pena! ¡Qué pena! Porque yo hago todo lo que dice el Miss Universo. ¡Por supuesto! ¡Sí, claro! ¡La carta! ¡Qué pasó! ¿Qué pasó? ¿Por qué le quitaron la corona? ¿La corona? ¿Por qué se la quitaron? ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¿Qué es eso? ¡Qué coñuelos! ¡Ay, Dios! ¡Ay, pero qué pasa! ¡Esta tiene más espalda que la está tan abierta! ¡No se puso la corona porque me odiaba por mi color! Porque ella es una hipócrita Una bruja Es muy mala, muy mala, muy mala Y muy falsa Es más falsa que el polígrafo del balón de la verdad ¡Silencio, Cartagena! Tienta o permiso que hable Eso fue porque ella se fue a pasear en bicicleta con el chino Para que le hicieran la pista en su barrio Yo pedí dos bicicletas Pero ojo y guay con Montesinos El mejor hiruetista del país Dijeron que iba en una sola bicicleta Eso fue lo que pasó y nada más Ya, ya soy el cagüete ¡Oh, no! Viste, tú estuviste ahí metido para que me quites mi corona Pero así es la vida Caíste por tu propia boca Porque el cachalote por su propia boca muere ¡Oh, no! ¡Ay, se fue el camión! Bueno, al parecer todos te odian, tía ¿Qué? ¿Es verdad que tú le sembraste el video a la Miss Que acabas de sacar de Miss Perú Porque no te gustaron sus cirugías? ¿Qué? ¡Ay, las cirugías! ¡Ay, Dios! Ten cuidado con lo que hablas Ten cuidado, Jessica ¡Ay! ¡Eso es mentira! ¡Ay! ¡No se les ocurre que yo! ¡Yo haría eso! ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Que Jessica va a llorar! Bueno, cuando Jessica llora No es secreto Llora por las chicas Llora por... No llores mucho Se te está descorciendo ¿Se nota? ¿Se nota? ¡Me apague! ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡Qué es eso! 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 Ella llora por las mujeres Por las chicas Sí, lloro ¡Por qué las detesto! ¡Yo las odio! ¿Qué ha dicho? ¡Qué odio que les pase algo mal! Es cierto Que no me gustó La cirugía que le hicieron Es horrible, ¿ah? Pero ¿Cómo se les ocurre Que yo hice eso? ¡Por favor! ¡Qué horrible la cirugía! Parecía la nariz De maestro el chazo Y la sonrisa del guasón Tú no estás muy lejos, mi amor ¡Qué raro! Se compartían el mismo cirujano ¿Y qué lo dice? ¡Que Jessica sufre mucho Por las chicas! ¡Todas son como sus hijas! Cuidado Se te sale el ojo ¿Cómo creen? ¿Cómo creen que yo hice eso? ¡Por favor! Yo Yo voy a mandar un video Porro abajo Me creen tan mala Pero Pero si es Camila Carcochoa ¡No! Mi Jessica Todo listo Ya la agrandé Con esto la traemos abajo Misión cumplida Perdón Se acabó la conferencia Sí, se acabó Mi Jessica Sí, vámonos Mi Jessica Por favor ¿Qué pasó? Ten cuidado Ay, tuve la nariz Estamos Ay, tuve la nariz Póntelo Yo te la aguanto Yo te la aguanto Vamos, Jessica Vámonos Una pregunta ¿Acaso no hay otra cosa más interesante que ser Miss? Ay, y qué feo que la organizadora después salga tirando dedos Sí, esa tía es bien doble cara Por eso yo nunca voy a participar en ningún Miss La tía se cree la gran cosa Salacadula, chachico mula Bibi, babi, babi, babi Salacadula Así que ¿Están hablando de que soy una bruja? Sí, eres una bruja fea ¿Ah, sí? Cuatro, tres, cuatro Sí, FIFA ¡Vamos, Jessica! ¡Ay, qué feo que se Platform! Chach Qué mal, eh No te quedas tanto Necesito sé en una papás ¡Ah! Te vas a pedir ¡Más! Tú también Cállate ¡Oh! ¡Hola! ¡Hola! ¡Dime! ¿Qué me vas a decir? ¡Dí algo! Yo seré sapo porque eres un pecesapo ¡Gente linda! ¡Maravillosa!